Algo está pasando en Colombia. Algo nuevo. Algo diferente. Algo emocionante. Es hora de cambiar. Es hora de cambiar, es tiempo de mirar, seguir hacia el futuro sin dudar. Hay mil pasos que dar, mucho por caminar, quiero que sepas todo lo que sé. Y en cada vuelta del camino, nos volvamos a encontrar. Ven a ver, ya no es noticia si pasó ayer. Más y más es tu hora, nuestra hora, para creer. Ven a ver, ya no es noticia si pasó ayer. Más y más es tu hora, nuestra hora, para creer. Es hora de cambiar, es tiempo de pensar en mi país. Es hora de cambiar. RCN Noticias. Es tu hora, es nuestra hora.